¿Qué tal? Son Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Y el día de hoy vamos a hablar de una de las características de nuestro país, que en el siglo XXI cobra mayor relevancia. Si bien en el siglo XIX la riqueza de las naciones se medía en buena medida por el acero y por el carbón que era necesario para producirlo, en el siglo XXI uno de los registros importantísimos es la capacidad que tienen los distintos países de generar energías limpias, energía eólica, energía solar y otros, como podrían ser la geotermia y la hidráulica. Y México ha resultado un país en eso muy favorecido, sobre todo en lo que se refiere a la radiación solar. En las últimas semanas ha habido una fuerte polémica sobre un giro que ha impreso el gobierno del presidente López Obrador a esta temática. Y para hablar de ello es que hemos invitado a una experta, una experta que reúne dos características, sabe mucho de economía, pero es una persona que conoce muy bien y se ha desempeñado en el derecho. Y es una persona que se abocó a estudiar este tipo de temas. Me refiero a Miriam Brunstein, quien ya ha estado con nosotros. Miriam, muy buenas noches, qué gusto tenerte con nosotros. No, el gusto es mío, Carlos y Federico. ¿Cómo ves el panorama? Hay mucha discusión, mucha reacción de las empresas y mucha inversión que se podría perder en el camino, ¿no? Mira, lo peor de todo es que los instrumentos jurídicos que emitió la Secretaría de Energía son muy confusos, ¿no? Hay muchísimos temas apilados unos con otros. En primer lugar está el tema, no sé por qué hablan tanto de la soberanía energética. Cuando se utilizaron nuestros recursos renovables, de los cuales tenemos mucha capacidad tanto de irradiación como de generación con viento, podríamos incluso tener una postura de mayor soberanía, ¿no? Porque el gas lo importas, la gasolina lo importamos, el petróleo ahora está en una situación delicada por el bajísimo costo del barril, lo cual podría exacerbar la situación financiera de Pemex, pero el sol lo tenemos, vamos. Tenemos una irradiación envidiable, tan solo en un polígono del desierto de Sonora tenemos tanta irradiación como en la totalidad del desierto del Sahara. Hay un estudio de la UNAM respecto a esto. Y en este polígono podríamos electrificar una buena parte del norte del país. ¿Por qué lo está haciendo el gobierno? ¿Cuál crees tú que es la razón? Es que es una materia psicoanalítica más que económica y técnica. Es realmente elegible. Yo creo que es una fobia al capital privado y es una fobia a lo que no sea hidrocarburífero. O sea, siguen fuertemente apegados a un recurso natural como si este recurso natural fuera parte de nuestro imaginario nacional, lo cual no es necesario, ¿no? Las fuentes de energía van y vienen según sean necesarias y según sean eficientes, ¿no? Entonces, hay mucho de tripa. Hay mucho, mucho de tripa. Pero, Miriam, lo que no entiendo es por qué alega el director de la CPE que en el fondo están subsidiadas las energías limpias, que realmente no pagan todo lo que deberían del uso de la red de transmisión. ¿Es cierto esto? Bueno, no. Hay una tarifa por el uso de la red de la transmisión que antes de la reforma energética se estaba fuertemente subsidiada. Ese subsidio fue gradualmente eliminado y ahora se paga una tarifa de transmisión de mercado. Entonces, muy barata en función de qué, ¿me explico? Porque si hablamos de barato y caro, la tarifa de generación de las energías renovables para CFE es una de las más baratas del mundo, incluso en comparación con Perú, que es una de las más baratas en América Latina. Entonces, suponiendo que para ellas pagaran poco en materia de transmisión, lo más caro en la generación eléctrica es precisamente la generación misma. ¿Me explico? Entonces, las tarifas de generación son bajísimas, son bajas a ultranza. Entonces, no creo que sea un problema de lesión económica CFE lo que está en juego. Ahora, Miriam, las tarifas que han aparecido en los periódicos, en distintas fuentes, lo que nos dicen es que es un monto de inversión realmente muy importante y es un monto de inversión que se vino generando a lo largo de bastantes años después de la reforma energética y son inversiones que vienen para cosechar en el mediano y largo plazo. ¿Tienes alguna idea de cuánto es este monto y cuántos empleos están detrás de estas inversiones? El número exacto de empleos no lo tengo, pero sí te puedo decir que las energías renovables, a la hora de entrar en operación por la alta tecnificación de la infraestructura, ya no requieren tantos empleos. Pero en la construcción y en el levantamiento de esta infraestructura sí se requiere de mucha mano de obra. Y en cuanto a la inversión, estamos hablando de arriba de mil millones de dólares por el momento. Por el momento. Ahora, en tanto en el aviso que se derogó como en el acuerdo que salió, no queda claro si se detienen únicamente los generadores que entraron a partir de la reforma energética o las centrales que ya estaban antes de la reforma energética que son de autoabasto. Si las centrales de autoabasto se ven afectadas por el acuerdo, podríamos hablar de más de mil millones de dólares. Ahora, lo que es realmente también muy preocupante es que mientras que en el petróleo tienes activos hundidos, es decir, no te puedes llevar el pozo, no te puedes llevar la plataforma tan fácilmente, no tienes muchos activos que te cuesta mucho desmantelarlos. En las energías renovables es fácil irte, es fácil desinvertir. ¿Por qué? Porque agarras tus paneles y aunque no son legos, los levantas y te los llevas. O tus aerogeneradores también. Y si te es muy oneroso llevarte tus aerogeneradores y el país te trata verdaderamente mal, los puedes abandonar y pueden representar un problema ambiental sustantivo porque los aerogeneradores se oxidan, derraman aceite, ¿no? Entonces, la externalidad negativa derivada del abandono de la estructura puede causar un daño ambiental considerable. O podrían llevársela. Ahora, el otro problema, Miriam, es que hay un costo para la economía en su conjunto. Porque si la CFE va a utilizar combustóleo en vez de sol, la mezcla del energético va a ser mucho más caro y a la larga o lo tiene que repercutir en el industrial o en el consumidor hogareño o se lo tiene que tragar como subsidio. Pues ni siquiera entiendo la lógica económica desde el punto de vista de la CFE, ¿tú la entiendes? Pues es que no les importa pagar caro a Pemex porque es como si el dinero pasara de un bolsillo a otro. Como están en la inteligencia de que CFE y Pemex son hermanas, entonces, si CFE le paga un montonal a Pemex para generar con combustóleo, es como si el dinero fuera de un bolsillo a otro. ¿Pero el consumidor va a pagar más porque el combustóleo es más caro que el gas natural o que el sol? Sí, pues por supuesto. El combustóleo ahora está notablemente más caro que el megawatt generado con gas natural. Está a un dólar más o menos el millón de unidades térmicas británicas, ¿no? Entonces, es un megawatt más caro y es un megawatt notablemente más contaminante. Sí, que el otro día leía yo un material de Gabriel Cuadri en donde la refinería de Tula, que la están cargando de combustóleo, digamos, la describe como el Chernóbil mexicano. Bueno, este aire que está contaminando esta refinería, por supuesto, llega a la Ciudad de México, pero también se acerca a ciertas ciudades importantes como San Juan del Río, Querétaro, etcétera, hacia el norte y a ciudades también del estado de Hidalgo. Es decir, es una irresponsabilidad. Tenemos compromisos internacionales, Miguel. Quizá podríamos hablar un poquito de esto, o sea, los acuerdos de París. ¿Cómo vamos a llegar a París cuando estamos dando marcha atrás en todo este tipo de impulsos para limpiar nuestra estancia en el planeta? Mira, el problema con los acuerdos internacionales en materia de cambio climático es que es un derecho muy suave, ¿no? Este, Tomás Valde, que fue uno de los mayores abogados petroleros que he tenido el placer de conocer, que se nos fue muy joven, era un pollito de 52 años, decía que el derecho internacional es un gaseoso e invertebrado. Porque no puedes incumplir y las sanciones son difíciles de aplicar si el mercado no participa en castigarte, ¿no? La Convención de las Naciones Unidas no va a venir a sancionarnos, pero sí sufrimos un daño reputacional bastante sustantísimo. Ahora, Miriam, ¿hay una ley de cambio climático? Sí. En México. Y hay unos acuerdos internacionales de... Esto es como una expropiación. No vamos a acabar pagando como país, por un lado, problemas jurídicos serios del gobierno por todas las violaciones presuntas a la ley, y por el otro lado, que no es trivial, compensaciones por lo que, aunque se lleven sus paneles, van a decir, le cancelaste la inversión. Bueno, pues es una expropiación indirecta, ¿no?, en términos estrictamente jurídicos. No estás llevándote los activos y no estás llevándote las acciones, ¿no? Pero sí hay una expropiación en la medida en que lo que tú calculabas que iba a ser tu renta o tu ingreso, tu utilidad, ya no va a ser la misma. Y esto ha sido materia de muchos arbitrajes de inversión, que a diferencia del arbitraje comercial, es entre estados, ¿no? Y ahí podríamos pagar inversiones multimillonarias. Y esas las tendría que pagar directamente el contribuyente, y créeme que va a ser bastante fácil que tengamos que indemnizar. Porque lo que han hecho los tribunales de arbitraje de inversión, es decir, bueno, tal vez el Estado tenga la potestad soberana de cambiar las reglas del juego, pero tienes que indemnizar plenamente ese cambio de reglas. Entonces, si nos puede salir carísimo e innecesariamente caro. Ahora, hay un dato muy curioso, que estamos viviendo aún una crisis sanitaria muy relacionada con problemas respiratorios. Sí. ¿Para qué demonios queremos generar con fuentes contaminantes que dificultan el aparato respiratorio? Esa es la mayor contradicción que yo veo aquí. Es otra de las muchas. Desgraciadamente el tiempo se nos acaba, pero no le veo yo ninguna lista por la cual es una medida que haga sentido, ni siquiera para el gobierno. Muchísimas gracias por acompañarme. No, muchísimas gracias a ustedes. Mil gracias, Miriam, y nos vemos próximamente. A ustedes, muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes aquí en Primer Círculo. Buenas noches, no, saludos, entran, te acuerdas.